¡Ahí les va! ¡Ahí les va las Pumas! ¡Arriba las Pumas! ¡A ver! ¡Eh! ¡Que arriba las Pumas o los Pumas! ¡Jajaja! ¡Sale! ¡Avanzamos con esto primeramente muchachos! ¡Avanzamos compadre con la música! ¡Arriba! ¡Eh! ¿Cómo están? ¡Avanzamos compadre con la música! ¡Que bajo la música! ¡Que los dedos crean, te encanta ahora! ¡Comadre! Hola, age! ¡Cota! ¡Mi compadre! ¡Hola, amiga! ¡A bailar! ¡No! ¿Dónde está! a visitar a sus padres el señor es muy bonito me gusta el tema de mi voz y se me rima un poquito pero en esa cara de plano se me recorda lo que es el señor ¡Vamos! ¡Estoy grabando! ¡Vamos! 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 ¿Qué es lo que te haces? ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? ¿Qué te haces?